Desde Coalición por el Bierzo queremos denunciar que la partida presupuestaria más importante de todos los presupuestos, de 12.000 millones de los presupuestos históricos de la Junta de Castilla y León, es la sanitaria. Esta partida son 5.000 millones, casi la mitad del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Y la Junta de Castilla y León viene haciendo durante todos estos años, y concretamente en este, de manera más acentuada, negocio con la salud de los garcianos. Y lo tenemos que decir así de claro, porque no hay inversiones ni en edificios, ni en centros de salud, ni en nuestros consultorios rurales, ni en nueva maquinaria. Hasta 10 máquinas se han comprado para los complejos de la provincia de León y 9 han ido al centro universitario de León dando solo un TAC para el Hospital del Bierzo. O sea, ya no es solo tampoco las infraestructuras en edificios, sino que tampoco hay inversiones concretas a la hora de ofertar plazas, a la hora de ofertar carreras de investigación, a la hora de hacer atractivo nuestro hospital con unas listas de espera absolutamente descomunales que lo que hacen es que ningún profesional quiera venir a trabajar al Bierzo, con cerca de 24.000 pacientes en lista de espera. El Procurador del Común acaba de denunciar y hace el público que para tratarte de un ictus y darte la rehabilitación adecuada hay hasta 800 días de espera en el complejo del Hospital del Bierzo cuando en Valladolid o en León o en otras ciudades hay de 4 a 1 semana. Cardiología suspendió sus consultas en junio y están dando cita para noviembre y para semanas venideras de este mes, con casi 4 meses de retraso. Toda esta situación con la nula inversión y raquítica inversión de radioterapia, con el ahorro de 10 millones de euros en el centro de especialidades que ya no se va a hacer, pero tampoco nos dicen dónde van a invertir los 10 millones de euros, es decir, que se los van a ahorrar. Dejando pico tuerto en la misma situación que está y si la conclusión del centro de salud de Benvibre, que no lo inauguran nunca ni termina la obra nunca, y el centro de salud de la parte alta de Ponferrada, que dicen que hay que renovarlo pero no aparece por ningún lado el presupuesto, lo que tenemos que denunciar es una situación donde los máximos responsables de la Junta de Castellón deberían dimitir y creemos que incluso es algo que deberían conocer las autoridades europeas de lo que se está haciendo con la región berciana y sus 130.000 habitantes de esta área de salud.